Muy buenas, hoy no os traigo una multiherramienta, os traigo en realidad el llavero que yo suelo utilizar en el día a día con las llaves de mi domicilio. Es un llavero que a mí me resulta práctico y la manera de llevarlo implica que tengo firmemente aseguradas las llaves a mi ropa y bueno me permite tener la tranquilidad de que no las voy a perder y también me permite a su vez llevar una serie de cosas que me resultan útiles en el día a día. No tiene ningún tipo de interés en ser un mini kit de supervivencia como esta hora de moda ni mucho menos sino simplemente cosas que me van a resultar realmente prácticas y que en algún momento voy a utilizar. Se habló de alguna cosilla como la raviza de paracord que es un paracord especial que tiene dentro una línea de yesca diríamos una línea de pesca, de hilo de pesca y una línea de alambre que bueno lo construí con ese paracord simplemente pues porque lo tenía a mano y ya que lo tenía pues bueno pues lo utilicé pero aparte de eso todo además está orientado simplemente al uso cotidiano que puede tener cualquier persona. Habitualmente llevo esto que es el llavero, el llavero en sí lo realicé yo en holstex moldeado, mis llaves están tapadas con cinta de carrocero por seguridad, bueno porque no está bien enseñar las llaves de casa, las cosas como son, y bueno se abren como una navaja sin más, utilizamos la llave y la podemos volver a guardar, uso muy poquitas llaves, uso solo tres llaves que serían portal, buzón y casa, sería una persona sencilla, si voy al taller tengo un llavero muy similar a este para las llaves del taller y tengo un llavero concreto para las llaves del trabajo, entonces bueno en función de lo que vaya a hacer cojo un llavero u otro o varios y ya está. Este es realizado en holstex que es un material que se utiliza para hacer fundas de pistola y de cuchillo y bueno moldeé un depósito lateral para poder meter una cápsula de titanio y también pues bueno puso una serie de tornillería en acero inoxidable 316 con unos bujes que son estos dos de aluminio y este que va a llevar más trote porque es un eje, este buje en concreto es de acero para intentar limar un poco de peso al conjunto y luego tiene unos espaciadores que son de fibra de carbono y tiene esto que es un pendrive de 64 gigas con información valiosa para mí, de esa manera siempre puedo llevarla encima y puedo conectarme a cualquier ordenador con ella y poder utilizarla. Para sacar esta cápsula simplemente tengo que tirar de ella y bueno dentro de la cápsula estanca ¿qué es lo que llevo? pues llevo un billete de 20 euros por si tengo que hacer frente a algún gasto imprevisto y no tengo la cartera y esto que son unas pinzas de titanio en una aleación que se llama TC4 que funcionan bastante bien para quitar virutas y astillas de las manos cuando salgo del taller que es algo que me suele pasar bastante a menudo. Entonces llevo esas dos cosas aquí y de esa manera siempre tengo un poco de efectivo a mano y tengo también unas pinzas con las que quitarme astillas y virutas clavadas. Tiene un quitavueltas, en este caso es un quitavueltas de pesca con una capacidad de peso bastante alta para el tamaño que tiene. Las dos anillas que lleva aquí son de titanio también. Esta anilla mosquetón porque tiene una abertura que es posible abrirlo para soltar e independizar el llavero. También es de titanio, como os he comentado antes, el Lanjar es de paracord y tiene aquí un refuerzo porque cuando lo llevo puesto pues bueno todo esto va en el bolsillo diríamos con el clip de acero inoxidable que le he puesto al llavero metido en el bolsillo y anclado al bolsillo y este mosquetón va enganchado a la trabilla del pantalón de tal manera que delante del cuerpo tengo siempre esta linternita. Pues bueno, como esta linterna suele rozar con la zona de la anilla en el paracord, pues para que no lo deteriore le puse una funda de termo retráctil. Esto es una pieza de goma y esto es una vea de resina gtd que brilla en la oscuridad. Y bueno, un mosquetón tipo Spinner como este otro que son los que sujetan tanto el Lanjar, por un lado, para poder separarlo si quiero, o la linterna que tengo aquí, de este mosquetón que es con el que anclo todo el sistema a mi trabilla del cinto. Este mosquetón en sí es una multiherramienta de lo que os hablaré después. ¿La linterna? Bueno, pues esta en concreto es una Nightcore Tiki, tiene varias intensidades de iluminación, baja, media, media alta y alta, que son 300 lumens y la verdad es que es una barbaridad de luz. Y luego el cuerpo es de policarbonato y posee dos leds, uno de ellos es de luz ultravioleta y el otro es de luz blanca ambiental, entonces ese se conecta. ¿Veis? El led de luz ultravioleta que me sirve para cargar la vea de luz para que brille más. Y luego puedo tener luz ambiental que es un led blanco y si diese otra pulsación pues entraría en un modo de parpadeo para posicionar. Y bueno, funciona con una batería lipo, que veis ahí, que no es recambiable, es lo malo de esta linterna, y que se puede recargar vía micro USB por este puerto que posee aquí con la tapa de goma, sin más. Es un puerto tipo micro USB que se puede recargar. Y como veis, pues bueno, llevo esta linterna, habitualmente es la que suelo llevar, aunque me ha dado algún problema de electrónica. Lo que me pasa con ella es que a pesar de que el rendimiento es muy bueno, en tres ocasiones se ha encendido sola a full, sin tocar ningún botón, y no respondía a los botones. Bueno, a los botones, al único botón que tiene. Y se quedaba encendida a full hasta que se agotaba la batería, entonces la volvía a cargar y no había pasado nada, ya respondía otra vez al botón y todo perfecto. Pero bueno, a mí me ha dado ese problema, no sé si es algo común o no, de la Nightcore Tiki. En caso de no llevar esta, pues a veces llevo esta, que es una tronita en titanio, que esta tiene 130 lumens y la verdad es que tiene, creo que son 12 y 130. Y la verdad es que funciona muy bien, cuerpo de titanio, pero la verdad es que me gusta más para utilizar esta, porque tiene más modalidades de iluminación y te permite poner una luz muy baja para meter las llaves y tener el resto de la batería reservada para donde quieres realmente tener caña y la luz ambiental, pues no iré bien en algunas situaciones para leer o similar. A veces también llevo esta, que es una Lumintop, una DC pico, que también tiene más o menos la misma luz que posee la tronite, y bueno, las voy alternando en función de lo que me apetezca llevar ese día, sin más. Todos llevan un quitavueltas también para que la linterna vaya colgando, pero que no se enrede ni se rompan. Las anillas también son de titanio. Y estos mosquetones de fibra de la casa Night Eyes o Niteice funcionan muy bien, tengo un juego de todos los colores. Es el cuerpo de fibra reforzada con fibra de vidrio y nylon y el muelle es de acero inoxidable, la verdad es que no mando ningún problema. Eso por un lado. Y luego está esto. Esta multiherramienta actualmente se está comercializando bajo la marca Max Knives, que es una empresa francesa que lo que hace es pedirle a China, a fabricantes chinos, pues piezas que se las marquen con su nombre. Esta en concreto es de la misma empresa que se la fabrica ellos, pero no tiene ningún tipo de marca. Es una aleación de titanio TC4, bastante resistente y posee una serie de herramientas. El destornillador de estrella, que es un PH2, un destornillador plano, tres llaves de caja y esto de aquí es un abrelata, perdón, un abrebotellas y esto de aquí es un compartimento que lo que incluye es una especie de cúter. Se afloja un poco este tornillo moleteado y tiene varias posiciones en la corredera para que podamos ir colocando en ella, ¿veis? Ahí y ahí esta cuchilla. Esta cuchilla es una cuchilla de precisión, del tipo número 11 y bueno, la que traía de origen era una Olfa, de la marca Olfa japonesa, funcionaba muy bien pero era acero al carbono y se acababa oxidando de llevarla a la intemperie, porque la verdad es que esta herramienta llevó un par de años y durante todo ese tiempo han pasado varias cuchillas por este cúter y al final pues puse unas de la marca Exacto, que lo veis ahí, a ver si se ve, ahí la tenéis, en acero oxidable que me funciona muy bien, tienen buen filo, retienen bien el filo y al final me pasé de las Olfa japonesas a estas, simplemente por el hecho de que no se me oxidasen. Tiene bloqueo también, apretando el tornillo moleteado impide que se pueda abrir accidentalmente a no ser que la aflojemos y bueno, de esa manera puedes tener bloqueado durante todo el tiempo y cuando lo tengas que usar, desbloquear y hacerlo deslizar. Es resistente, yo intento no machacarla mucho usando los mosquetones de fibra que van enganchados a ella, si usase unos de acero por ejemplo o de titanio, que también los hay, pues acabaría degradándose el paso de esos mosquetones, pero la verdad es que aquí ya veis que no tiene ningún tipo de alteración en el acabado, es un acabado mate y ahora es que esta la acción aguanta muy bien. Lo primero que hice cuando me llegó fue chequear el destornillador de estrella con unos cuantos tornillos de casa, de las puertas, para ver si realmente aguantaba y la verdad es que no se llegó a marcar, de hecho, ya veis, tiene creo que dos años, si no me equivoco, y no ha sufrido ningún cambio en el aspecto. En caso de que vaya a un sitio o me vaya de viaje y tenga que volar y no pueda llevar una hoja de corte encima, pues bueno, lo único que tengo que hacer es dejar esta en casa y sustituirla por esta, que es de la misma empresa, pero esta ya no tiene ese cúter, no tiene esa hoja de cúter y lo que tiene es una regla en pulgadas y en centímetros, alguna llave más de caja y ya está, el resto es una configuración muy muy similar. Caben exactamente igual los mosquetones enganchados a ella, sin problema, de tal manera que puedo ponerlos y quitar el equipo con facilidad. Lo único que el acabado de esta, por algún motivo, sí que es algo más sensible a los roces que esta, no sé por qué, pero bueno, se roza un poco más. Pero ya os digo, ambas me han dado buen resultado y sin más, no os puedo decir el nombre de la empresa, porque he estado incluso buscando en la página en la que los compré y no pone nombre de empresa, o sea, no pone el nombre de fabricante, el producto sigue estando disponible en las plataformas de Aliexpress y similares, se puede comprar, esta creo que rondaba los 20 euros o 20 y poco euros y esta la verdad es que ni me acuerdo, pero no son unas piezas caras y me permiten, pues eso, tener enganchado doblemente el llavero. De tal manera que siempre tengo enganchado por un lado la rabiza y tengo siempre cerca esta linternita y esto va metido en el bolsillo, colgando de la rabiza también, pero bueno, metido dentro y oculto hasta aquí. ¿Qué es lo que me permite eso? Pues bueno, me permite llegar a casa cargado de bolsas, sacar la llave, abrir la puerta del portal, dejar colgando todo del pantalón, de la tabilla del pantalón con ese landyard, meter las cosas en el ascensor, subir hasta arriba y simplemente alargar la mano hacia abajo, coger la llave, cambiarla con la mano y abrir. Me resulta un sistema cómodo, no hay ningún problema con ello, llevo ya bastante tiempo con esta configuración, he cambiado en alguna ocasión, bueno, al principio tuve un llavero de KIDEX, luego me lo hice de Holstex, primero tuve una cápsula mate, luego compré una pulida, luego pulí la que tenía mate, pero bueno, al final siempre la configuración ha sido muy similar. Sí que suelo cambiar de linterna, ya veis que tengo unas cuantas, llevándolas así sueltas y tocando siempre con material sintético, la verdad es que el anodizado de las linternas o el acabado de titanio no se afecta en absoluto porque no roza con nada metálico y va siempre libre y bueno, es mi manera de llevar todas mis llaves o todas las que necesito para entrar en mi domicilio y sin más, no tiene mucho más historia que contar. Espero que os haya gustado, que sea de vuestro interés y un saludo.